Para que grabemos desde el principio, ahí está, muchas gracias. Les comentaba que el maestro Flavio Meneses pues ha sido quien nos ha confiado a sus amistades, sus colegas de generación y pues iniciamos con Jorge Cárdenas. Jorge, bienvenido, maestro Flavio, unas palabras y nos arrancamos con la clase. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, maestro. Pues bueno, tengo el gusto de contar con la amistad de Jorge, quien es un gran guitarrista conocido por muchos, me imagino, porque él ha sabido manejar muy bien su carrera y promover su trabajo. Bueno, aquí me mandó unas líneas que voy a leer así como brevemente para no consumir más tiempo de la clase. Dice, Jorge Cárdenas es un músico dedicado al estudio de divulgación de la guitarra jazz. Es egresado del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, autor del libro Principios Básicos del Chord Melody, del sistema de enseñanza Armonía Aplicada a la Guitarra, donde a través de su página, jorgecárdenasguitar.com, ha trabajado como alumno, con alumnos de diferentes países. Director en Sonora Escuela de Música, ha participado en grabaciones y ensambles de música relacionada al jazz, y la improvisación que van de la fusión al Kleffner. Y bueno, yo les comento, Jorge, pues es un guitarrista que se ha dedicado mucho al estudio del lenguaje jazzístico, al estudio de la tradición, pero además, como pedagogo, porque ha desarrollado muchos métodos, yo he sido testigo de cómo ha desarrollado un método muy preciso para la guitarra de jazz, que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Así que bueno, le doy las gracias por acompañarnos, por estar aquí, y pues porque tenemos el honor y el gusto de que nos comparta un poco de su trabajo. Así que ya sin más preámbulo, muchas gracias, Jorge, y comenzamos. Muchas gracias por la presentación, y sobre todo por la invitación, Flavio, Alonso y la Facultad de Bellas Artes, muchas gracias por invitarme. Sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan todos? Bien, ok, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco, quería compartirles el tema de la melodía y la armonía, digamos desde un punto de vista en el que podemos verlo como que es lo mismo, ¿no? La melodía y la armonía para mí es prácticamente la misma cosa, y lo digo en este sentido, en el sentido de que a lo largo del tiempo, con diferentes alumnos, por ejemplo, en clases, he escuchado o me han comentado cosas como, es que yo lo que quiero es saber improvisar y no me interesa tanto la armonía, no me interesa tanto saber hacer acordes o los voicings, etcétera, etcétera. Y del otro lado también, he escuchado también alumnos que han dicho lo contrario, ¿no? Yo quiero aprender acordes, quiero aprender armonía, pero no me interesa la melodía, la improvisación, etcétera, etcétera, las escalas y demás. Y yo creo que en realidad las dos cosas van de la mano completamente porque al final, cuando improvisas, tienes que tener muy clara la armonía, ¿no? Tienes que saber muy bien cómo funcionan los grados, los acordes, sus extensiones, etcétera, etcétera, para poder dibujar esos cambios mientras improvisas. Y del otro lado también, del otro lado, cuando haces armonía, realmente todos los acordes que tocamos de forma, de forma a lo mejor nota novia al principio, tienen una melodía. Cualquier acorde que tocamos tiene una top note, una nota aguda que es la melodía. Entonces, de pronto cuando hacemos una armonización, por ejemplo, tal vez tenemos un acorde o una progresión básica, un re menor, sol siete, do mayor. Pero podemos jugar con las notas del acorde y esos mismos acordes dibujan melodías, ¿no? Es decir, puedo tener algo como esto, por ejemplo. Realmente nuestro oído está percibiendo acordes, pero digamos de manera tal vez de manera obvia o de manera directa es lo que está percibiendo. Pero en realidad ahí hay una melodía también, ¿no? Es el... Bueno, ¿qué dice? Algo así, ¿no? Entonces, cualquier progresión de acordes que tocamos dibuja una melodía, ¿no? Entonces, por sencilla que sea o elaborada que sea, siempre hay una melodía. Y eso es un poco la idea principal de esto, que la melodía depende o nuestra improvisación depende completamente de dominar muy bien la armonía. Y también, del otro lado, el poder hacer acordes, voicings, conducción de voces o improvisación con acordes incluso, depende de que sepamos muy bien cómo funciona la melodía y cómo funcionan las escalas. Así que creo que vamos a hablar hoy de cómo es la armonía en el jazz y sobre todo en la guitarra jazz, y cómo es la melodía. Eso creo que sería como el tema central de hoy. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Primero vamos a empezar con la armonía, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado, bueno, sabemos lo que es la progresión 1-6-2-5, tal vez, ¿no? Esta progresión típica que la hemos escuchado en mucha música popular y en mucha música en general. En México le decimos el círculo, ¿no? Así nos enseñaron a tocar cuando empezamos en nuestros primeros pasos en la guitarra. Nos enseñan a hacer los famosos círculos, ¿no? El círculo de do y el círculo de sol y etcétera, etcétera. En inglés le dicen la 50's progression porque es una progresión muy común en música de los años 50's, pero digamos, el nombre más académico sería progresión 1-6-2-5, ¿no? Entonces, esto, si yo lo toco, de pronto, si le pongo un ritmo incluso... Pues suena algo de música popular, no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser de muchos estilos, pero... ¿Qué es lo que hace que esto comience a sonar a jazz? Porque realmente esa progresión es muy común en el jazz también. Y aquí entra el primer tratamiento armónico. El primer tratamiento armónico es el enriquecimiento armónico. Hay tres tratamientos armónicos que usamos en el arreglo, por ejemplo, o en el chord melody, en la guitarra. El enriquecimiento armónico... Jorge, disculpa que interrumpa. Quiero hacernos un anuncio para todos los que nos acompañan. Si es posible que apaguen el micrófono. Es como un poco obvio, pero veo muchos micrófonos encendidos. Y creo que de cualquier manera el administrador los puede apagar, ¿sí? Una disculpa, Jorge. Continuamos. Gracias. No, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, si ustedes tienen esta progresión, bueno, ya decíamos la 50's Progression, como se le conoce en esta época, se pueden hacer tres tratamientos armónicos. Uno es la sustitución, ¿no? Sustitución por familias, por ejemplo. Otra es la rearmonización. Y la otra es el enriquecimiento armónico. La más básica yo creo que es el enriquecimiento armónico, porque el enriquecimiento armónico no tiene que ver con cambiar grados, no tiene que ver con cambiar acordes, sino que los que tengo, los acordes que son originalmente, simplemente les voy a añadir algo que les produzca un color distinto. Probablemente su séptima, probablemente alguna nota adicional, alguna extensión, etcétera, etcétera. Entonces, si yo en lugar de hacer do mayor, hago do max 7, en lugar de la menor triada, hago la menor 7, y en lugar de re menor, hago re menor 7, y en vez de sol mayor, sol 7, pues esto ya tiene un sentido un poquito más cercano a la armonía de jazz. Sin embargo, esto... Ok, suena bien, pero aún así, no es probablemente lo más profundo, dentro de lo que tenemos en mente, de cómo suena la armonía de jazz. Tal vez agreguemos walking bass o algo, pero... Y eso le va a cambiar un poco la cara a esto también, si hago... Pero aún así, siguen siendo acordes, en cierta forma, sencillos, básicos, solamente tienen su séptima, son acordes que tienen raíz, tercera, quinta, y séptima. Todos los que acabo de tocar, do mayor 7, la menor 7, re menor 7, sol 7. ¿Cómo puedo seguir enriqueciendo esto? Pues agregando extensiones, ¿no? Puedo hacer do mayor 9, tal vez, o do 6 9, la menor 11, la menor 11, re menor 11, re menor 9, sol 13. Es decir, las extensiones o tensiones, como muchas veces se les llama, son esas notas que están por arriba de la octava, en el orden por terceras, digamos raíz, tercera, quinta, séptima, y luego sigue novena, oncena y trecena. Esa novena, oncena y trecena, se puede añadir, algunas de ellas, al acorde, cuando esté en un tono por arriba de la nota que tienen debajo dentro de la escala, ¿no? Entonces, son reglas de extensiones disponibles, pero, eso le da otro color, definitivamente, si yo hago do mayor 9, o do 6 9, la menor 11, re menor 9, y sol 13, ok, ya tengo otro color, definitivamente. Bien, pero, todavía sigue siendo, tal vez, un color muy básico, ¿no? Una textura elemental, dentro de la armonía, de este tipo de armonía, hay una frase, que la he escuchado, a varios músicos de jazz, como a Joe Paz, a Emily Remy, se la he escuchado, dicen, los acordes menores, no existen, ¿no? Esto es lo que dicen ellos, los acordes menores, no existen, Joe Paz decía, que los acordes menores, en realidad, eran dominantes, ¿no? Y que cuando los tratas, como dominantes, tus puertas, son muchísimas, se abren muchísimas puertas, muchísimas posibilidades, para la armonía, y, a lo mejor, yo no sería tan tajante, de decir, que los acordes menores, no existen, porque obviamente, que existen, son acordes, que usamos, en el día a día, y demás, pero, pero lo que sí, lo que sí entiendo, de lo que ellos dicen, y que lo explica muy bien, es que cuando tú cambias, estos acordes, menores, por dominantes, tienes muchas más posibilidades, de reharmonización, de sustitución, perdón, por ejemplo, podemos hacer, en lugar de la menor, si ustedes están memorizando, la progresión, espero que la vayan siguiendo conmigo, do mayor, la menor, la menor, lo vamos a cambiar, por la siete, pero ese la siete, también le voy a poner una extensión, le voy a poner una trecena menor, en los dominantes, las extensiones, las decidimos, como nueve, o trece, el nueve, y el trece, depende de la nota, que corresponda, a la tonalidad, en este caso, la, la tiene una trecena menor, que es fa natural, que es parte de la tonalidad, y por eso, más bien por eso, es trecena menor, porque el fa natural, es parte de la tonalidad, y es una sexta menor de la, entonces, es una trecena menor, entonces, voy a hacer un la siete, en lugar de re menor, en lugar de re menor, voy a hacer re siete, lo voy a poner con novena, re nueve, ok, y sol, ya lo teníamos dominante, sol siete, ya era un dominante siete, así que se queda igual, sol trece, entonces, ahora tengo esto, ok, esto se empieza a parecer más, a lo que tenemos ya en mente, en el jazz, la armonía de jazz, se parece más a eso, el hecho de que, abrimos esa puerta, o esas múltiples puertas, de los dominantes, nos va a permitir, que nosotros comencemos, a jugar muchísimo, con esos dominantes, hay varios temas ahí, el uso de los disminuidos, la sustitución por tritono, son temas que, probablemente muchos de ustedes, ya están muy familiarizados, o algunos no, pero les puede servir, de un punto de partida, pero, voy a dar los tips básicos, como los trucos básicos, los atajos rápidos, si tú tienes un dominante, se puede sustituir, por otro dominante, a partir de su quinta disminuida, que sería la sustitución, por tritono, porque, pues, tienen el mismo tritono, entonces, hay que recordar, que para entender el tritono, el tritono, es una cuarta aumentada, una quinta disminuida, el tritono, es ese elemento, es ese intervalo, que genera la inestabilidad, en el dominante, que genera la necesidad auditiva, de resolución, la tensión, para resolver a un reposo, y se encuentra, entre la tercera mayor, y la séptima menor, de cualquier dominante, entonces, si ustedes tienen un la siete, la tercera mayor de la, es un do sostenido, y la séptima menor de la, es un sol, entonces, si ustedes juntan, esas dos notas, solo esas dos notas, sol y do sostenido, tienen un tritono, así que, la siete, tiene sol y do sostenido, como tritono, y su quinta disminuida, que sería, mi bemol, pues, también tiene ese sol, y ese do, que en realidad, es un re bemol, digo, ese do sostenido, que en realidad, es un re bemol, en el acorde de mi bemol siete, pues, también tiene el mismo tritono, porque, como el tritono es simétrico, es decir, hay la misma distancia, de una nota a la otra, no importa cómo lo ordenemos, una de las notas puede ser tercera, y la otra a la séptima, pero también al revés, porque hay la misma distancia, son simétricos, entonces, podemos cambiarlos de orden, es decir, que sol sea la séptima, y do sostenido a la tercera, o al revés, que sol sea la tercera, y do sostenido, o re bemol, sea la séptima, es por eso, que podemos cambiar, a un dominante, por otro dominante, a partir de su quinta disminuida, bueno, ese es el truco rápido, para recordarlo, entonces, puedo cambiar a la siete, por mi bemol siete, por lo tanto, a re siete, lo puedo cambiar, por la bemol siete, que sería su quinta disminuida, entonces voy a cambiar, por la bemol siete, ok, y a sol, lo puedo cambiar, por re bemol siete, en vez de sol, re bemol, ok, voy a cambiar uno a la vez, voy a hacer la misma progresión, do mayor, la siete, re siete, sol siete, pero nada más, voy a cambiar la siete, por mi bemol, vamos a ver cómo suena, bien, suena diferente, ahora vamos a cambiar, a re siete, por sol siete, bueno, otra vez, vamos a cambiar, ahora a sol, por re bemol, entonces, tenemos colores distintos, obviamente podemos hacer combinaciones, de todo esto, puede ser que tenga de pronto, do, mi bemol, re, re bemol, cualquier combinación que se me ocurra, o no sé, la, la bemol y re bemol, puede ser, o cualquier otra combinación que pueda hacer con estos acordes, muy bien, ahora, los dominantes, también se pueden cambiar por un disminuido, a partir de su tercera, porque en realidad un disminuido, no es otra cosa, más que un dominante, a partir de la tercera, agregando la novena menor, es decir, si ustedes tienen un sol siete, que tiene las notas sol, si, re, fa, la raíz es sol, la tercera es si, la quinta es re, y la séptima menor es fa, y le agregan la novena, la novena sería un la, pero esa novena mayor, esa novena mayor, o segunda mayor, que sería la, no es una nota, que sea tan fácil de manejar, para todos los acordes de estilo, funciona para resolver acordes mayores, muy bien, pero no acordes menores, o al menos no siempre, ¿no? salvo cuando son dominantes extendidos, pero, es otro tema, pero, digamos, la novena menor, es mucho más fácil de manejar, porque la novena menor, en un dominante, siempre funciona, para resolver a menores, sobre todo, que es a donde corresponde, pero también puede resolver a mayores, es decir, que un sol nueve, es decir, un sol siete con novena mayor, va a resolver a un acorde mayor, en este caso a do mayor, pero un sol siete bemol nueve, resuelve a do menor, pero también a do mayor puede hacerlo, así que, la novena menor, en cierta forma, es más conveniente, porque, nos va a funcionar siempre, para resolver a donde sea, a cualquier acorde mayor o menor, si ustedes agregan la novena menor, van a tener ahora, las notas, sol, si, re, fa, la bemol, los disminuidos, no son algo nuevo, los disminuidos se usan desde hace mucho tiempo, hay preludios de Bach, y hay cosas del barroco, que usan disminuidos, y sin embargo, no, no, piensen que en esa época, la armonía era vista, desde la perspectiva de los corales, porque ahí es donde se comenzó, a manipular la armonía, y a desarrollar todas las, todo el desarrollo armónico, partió de los corales, en realidad, de estas, de este manejo de cuatro voces, pero literalmente, tenían cuatro voces humanas, ¿no? Una soprano, una contralto, un tenor y un bajo, hasta la fecha, seguimos pensando la armonía, la mayoría de las veces, a cuatro voces, hacemos acordes de cuatro voces, ¿no? Pero si tú agregas la novena, al dominante, tienes una quinta nota, tienes raíz, tercera, quinta, séptima, y novena, hay que eliminar una nota, para tener cuatro voces, podríamos eliminar la quinta, que eso es algo muy común, ¿no? Eliminar la quinta, pero, en su momento, no, no se eliminó la quinta, se eliminó la raíz, por la concepción, de que los acordes, van por terceras, así que ahora, nos quedamos con las notas, si, re, fa, la, bemol, ya no tenemos el sol, lo que muchas veces, en clásico, depende de la escuela, le llaman, generador omitido, en jazz, le decimos rootless, ¿no? Sin raíz, pero en sí, es un sol siete, bemol nueve, que se convirtió, en un si disminuido, pero en el fondo, representa un sol siete, bemol nueve, así que, en resumen, todo dominante, puede ser sustituido, por un disminuido, a partir de su tercera, por ejemplo, regresamos a nuestra progresión original, teníamos do mayor, la siete, re siete, y sol siete, vamos a cambiar a la siete, por su tercera mayor, que sería do sostenido, ok, entonces tenemos ahora, do, do sostenido, disminuido, re, re siete, o re nueve, sol siete, ok, tenemos, bien, ahora podemos cambiar a re siete, por su tercera mayor, que sería fa sostenido, entonces fa sostenido, disminuido, vamos a hacer do mayor, la siete, fa sostenido, disminuido, sol siete, ok, ok, suena diferente también esto, si yo hago el, el la, el fa sostenido, en lugar de re siete, y también, sol siete, por si disminuido, así que puedo hacer tal vez, en lugar de sol, tenemos un, si disminuido, que sustituye a sol siete, no, entonces, eso es un poco, el tema de, esto, esto que explican, como que los menores no existen, que ya dije, bueno, que, que lo que yo pienso, es que los menores sí existen, pero es una forma de explicar esto, que acabo de, que acabo de tocar, y que nos abre muchas puertas, finalmente, para la, para la armonía del jazz, eh, bueno, eso sería, la parte, básica de armonía de jazz, si ustedes quieren, comenzar a tocar algo, o hacer armonías de ese estilo, creo que es un buen punto de partida, pueden comenzar desde ahí, obviamente hay muchas más cosas, más sofisticadas, tal vez, hay, hay este, cadencia, como se llama, intercambio modal, eh, hay otros tratamientos armónicos, como ya decíamos hace rato, la sustitución, digo, la reharmonización, perdón, por ejemplo, que sería reharmonizar, pues, qué tal si yo, cambio esto, por esto, estoy tocando, do mayor, mi bemol, max siete, la bemol, max siete, o la bemol, seis nueve, re bemol, max siete, y do mayor, entonces ahora tengo una, una reharmonización, ya no estoy, respetando las familias de acordes, ni estoy sustituyendo por tritono, no estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy pensando otra armonía, que podría funcionar con la melodía que yo tenga, obviamente ahí entra el tema de consideraciones melódicas, hay que ver si esa armonía también funciona con la melodía que tengo, pero es otro tratamiento armónico, la rearmonización, bien, bueno, eso es lo que quería decirles de armonía, ahora, de melodía, vamos a irnos rápido para dejar tiempo para las preguntas, entonces, vamos a hablar de melodía, de pronto hay tanta información acerca de temas como modos, escalas, modos de melódica, modos de armónica, tonos enteros, cualquier cantidad de escalas, escalas vivo, etcétera, etcétera, y todo es muy bueno aprenderlo, realmente son cosas que tenemos que estudiar, que funcionan para diferentes cosas, para diferentes propósitos, pero al final, cuando analizas los solos de los maestros, y aquí voy a hablar de la improvisación, en la tradición del jazz, digamos, en el jazz clásico, en las baladas, en el bebop, en el swing, en toda esta música, porque ciertamente que hay una improvisación distinta, que va más hacia lo moderno, y no es que sea tan nuevo, realmente el jazz modal, la fusión, etcétera, es una improvisación más modal, distinta, pero la improvisación de la que les voy a hablar, es la improvisación con chord tones, las notas del acorde, que es la que usamos normalmente en el bebop, la que usamos normalmente en el swing, etcétera, es decir, mucho más basada en los acordes, en seguir a los acordes, en dibujar a los acordes, entonces, eso son como, si lo dijera de una forma, a lo mejor muy simple, son como dos tipos de improvisación, la improvisación con chord tones, la improvisación modal, pero vamos a hablar un poco de eso, por ejemplo, y regresando a lo que decía al principio, no puedes hacer buenas melodías, si no dominas los acordes, si no sabes cómo funciona la armonía, porque por ejemplo, regresamos a la misma progresión, yo tengo re menor, sol siete, y do mayor, pues cuando hago re menor, voy a pensar en su arpegio, voy a pensar en hacer re, fa, y la, que son las notas del arpegio de re menor siete, y en sol siete, tengo las notas sol, si, re, y fa tal vez, la séptima, entonces, y en do mayor, tengo do mi sol, pero cuando escuchamos un solo, realmente esto no suena así, estoy tocando de manera, de forma lineal, los arpegios, hay algo más, que hace que suene distinto a eso, y eso son, lo que, lo que, se conoce muchas veces, como las approach notes, o, es el término que le dan a este conjunto de ornamentos, en español, bueno, tenemos, tenemos esa palabra, que es ornamentos, que es mucho más amplia, creo, porque abarca más, bueno, no es que ellos no lo hagan, en inglés, le dicen así, pero abarca muchas más cosas, que solo approach notes, es decir, podemos hacer bordados, podemos tocar una nota, como re, bajar medio tono, y regresar, o subir medio tono, y regresar, o, o por ejemplo, llegar con una nota, antes, medio tono antes, y resolver a re, o de arriba hacia abajo, o con dos notas, por semitono, una doble aproximación ascendente, o una doble aproximación descendente, es decir, bajar por dos semitonos a re, mi, mi bemol, re, también puede ser ascendente, descendente, es decir, quiero llegar a re, pues hago do sostenido, mi bemol, y llego a re, y puedo hacer otros, otros tantos ordenamientos, dobles bordados, etcétera, entonces, lo que yo quiero es llegar a re, quiero llegar a esa nota, a re, entonces, busco la manera, de hacerlo, de una forma, un poco más creativa, piensen siempre, que los improvisadores, en jazz, son gente, que, son músicos, que, que buscan siempre, eh, generar frases creativas, frases, eh, que se salen, de lo normal, no, de lo, de la caja, a lo mejor, de lo diatónico, de lo establecido, por la tonalidad, no, eh, siempre hay un juego, entre salir y entrar, salir y entrar, entonces, ah, ok, yo tocaría entonces, re, fa, la, pero tal vez, haga una doble aproximación, al re, es decir, dos semitonos, hacia arriba, hacia re, do, do sostenido, re, para llegar a fa, tal vez, voy a hacer lo contrario, descendente, sol, sol bemol, fa, para llegar a la nota la, voy a hacer medio tono arriba, que sería si bemol, y medio tono abajo, que sería el sol sostenido, entonces, ahora tengo esto, ok, cuando lo toco junto, esto, tiene un impacto distinto, a solamente hacer, eh, lo voy a juntar ahora, con sol siete y do mayor, es una frase típica, de algo que escucharíamos en vivo, simplemente, ¿no? Estoy llegando a las notas objetivo, con dobles aproximaciones, en este caso, pudieron haber sido apoyaturas, o alguna apoyatura en algún momento, algún bordado, o otro ornamento distinto, pero todo el tiempo, estamos haciendo ornamentos, que resuelven, notas de aproximación, dobles aproximaciones, etcétera, etcétera, que resuelven a las notas, de los acordes, a las notas objetivo, por eso, siempre que escuchamos los solos, bueno, a mí me pasaba esto, cuando yo empezaba a escuchar solos, era, ¿qué escala usan? Eso era lo que yo me preguntaba, es que, ¿qué escala usan para que suene así? Porque yo me aprendí a los modos, me aprendí a las escalas, jónico, dórico, frigio, todas las escalas que podía, y nunca sonaba, como los solos de jazz, ¿por qué no sueno así? ¿por qué no? Y realmente la respuesta la encontré en los análisis, cuando empiezas a analizar los solos de los músicos, es donde te das cuenta de lo que realmente están haciendo, es mucho más simple de lo que parece, no es que sea fácil de tocar, obviamente no es fácil tocar a Parker, por ejemplo, o a Wood Powell o alguien así, es muy difícil, son virtuosos, pero para ellos lograr, y eso es lo que yo pienso, para ellos lograr algo tan avanzado, algo tan sofisticado, algo tan elaborado, y tan complejo en su vocabulario, y tanta velocidad, necesitan tener en su cabeza algo muy simplificado, y si no, no sería posible, hacer tantas, un proceso tan complejo en la cabeza, para poder improvisar, eso detendría mucho el flujo de las ideas, entonces, siempre pensamos en notas del acorde, notas objetivo, y cómo resuelvo a esas notas objetivo, tanto en armonía, como en melodía, yo siempre digo que hay el qué y el cómo, el qué son las notas objetivo, el cómo es cómo resuelvo a esas notas objetivo, y ahí es donde está la improvisación real, porque la improvisación, es cierto que existe un concepto de improvisación libre, donde no hay reglas, donde puedes hacer prácticamente lo que quieras, pero la improvisación del jazz, que conocemos la mayoría, como el bebop, consiste en usar esos elementos, y crear cosas, ser creativo con los elementos, y decidir, tomar decisiones en el momento, en tiempo real, y esa es la improvisación, tomar decisiones de a dónde voy a caminar, a dónde voy a llegar, y cómo voy a llegar a esa nota, entonces, vamos a ver un ejemplo, para tenerlo aquí en pantalla también, de esto que les acabo de decir, de cómo, por ejemplo, Charlie Parker hace una frase, que explica muy bien este, este tema que acabo de decirles, así que voy a compartir la pantalla, ah, creo que está deshabilitada la opción, enseguida la habilitamos, ok, muchas gracias, listo, listo, perfecto, entonces miren, este es un solo de Charlie Parker, en Billy's Bounce, entonces, bueno, aquí ya está todo el análisis, si a alguien le interesa este análisis, está en mi Instagram, o está en Facebook, también está ahí, este, miren, vamos a analizar esta pequeña frase, ¿no? Observen como, hay un Fa7, la triada de Fa, es Fa La Do, así que nuestro pensamiento, tal vez sería, tocar directamente esas notas, ¿no? tocar el Fa, el La, y el Do, aquí las tenemos, vamos a señalarlas para que las puedan ver, aquí tenemos la nota Fa, aquí está la nota La, y acá está la nota Do, y acá está otra vez La, entonces prácticamente él está tocando un arpegio de triada de Fa, porque, porque, porque es el acorde de Fa7, ¿sí? Es un acorde de Fa7, él está tocando la triada, bueno, aquí hay un gracioso, este, vamos a pensar que no existe eso, tenemos la triada de Fa, simplemente, y las otras notas que están ahí en medio, son simplemente las notas objetivo, las notas dobles aproximaciones, ¿sí? Simplemente, son las dobles aproximaciones, que llegan a las notas del acorde, es decir, tenemos un Sol, un La bemol, y un La, estas dos notas se mueven por medio tono ascendente, para llegar a la nota La, así que tenemos, de Sol a La bemol es medio tono, y de La bemol a La es medio tono, ¿sí? Entonces, doble aproximación para llegar a la nota La, aquí tenemos otra doble aproximación, tenemos un Si natural, esta, no, Si bemol, perdón, Si bemol, porque está en la armadura, este es Si bemol, Si natural, y, se mueven por medio tono ascendente cada vez, hasta llegar a la nota Do natural. Perdón, hay que cerrar la pantalla, y volverla a abrir, por favor. Ok, a ver un momento, ahí está, a ver, la vuelvo a abrir, ahí está, ok, entonces, bueno, eso es lo que quedó, simplemente, esas notas que están en rojo, son las dobles aproximaciones, lo que está en verde es la triada, entonces, nuestro pensamiento, tal vez, de inicio, al menos lo que yo pensaba, cuando empezaba a tocar, era, pues claro, en mi solo, simplemente, yo tocaría, Fa, La, y Do, directamente, ¿no? Esa sería mi idea inicial, pero, nos damos cuenta, de que no es así, hay, hay una serie de notas, que están en medio, de las notas objetivo, que van resolviendo a ellas, ¿no? Entonces, esa idea ya completa, sonaría así, sí, esa sería la idea completa, bueno, la primera parte que es, lo que acabamos de analizar, es eso, la frase completa hace, o con, un trecillo ahí, un bordado, etcétera, entonces, todo el tiempo, es ese juego, de notas objetivo, y, ornamentos, notas de aproximación, dobles aproximaciones, bordados, etcétera, etcétera, bien, realmente, se dan cuenta, son conceptos, no muy complicados, de entender, tal vez, lo complicado, es dominarlo, estudiarlo, ser muy, muy sistemático, con, o, muy, muy, sí, muy sistemático, con la forma, de estudiarlo, simplemente, yo siempre digo, que lo primero, es que te aprendas, los arpegios, obviamente, en la guitarra, por ejemplo, o en cualquier instrumento, y que con las notas, objetivo, con las notas del arpegio, comiences a jugar, a, acercarte a las notas, resolver, etcétera, obviamente, las escalas, no es, esto no quiere decir, que no tengamos, que aprender escalas, las escalas, hay que saberlas, muy bien también, pero, 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 pero digamos, es otra, es otra herramienta, que nos da, otra sonoridad, y, y también lo que digo, es que, la escala, es algo así, como el abecedario, no, es, es el orden lineal, a, b, c, d, f, g, etcétera, y con esas letras, formamos palabras, y con esas palabras, formamos frases, es decir, elegimos ciertas notas, no, entonces, si yo comienzo ya, a desarrollarlo un poquito más, voy a empezar con muy poquitas notas, trataré de hacer, eh, muy, muy pocas notas, tal vez, blancas, redondas, etcétera, eh, y puedo irlo llevando, tal, tal vez ya, a más notas después, blancas, negras, este, tal vez, eh, dobles, eh, como se llama, corcheas, por ejemplo, un, dos, tres, y, 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 eh, o, 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 No, no. Ok, ahí estoy tocando notas largas, simplemente, redondas, blancas, etc. Estoy pensando en notas objetivos, simplemente, no hay ornamentos todavía. Y aquí quiero también decir una cosa importante. Una nota objetivo que te dibuja la armonía es aquella nota que tú tocas, solo esa nota y se siente el cambio de acorde. Siempre hablo de esto de que hay una especie de responsabilidad armónica mayor o menor dependiendo del ensamble en el que toques, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tocas guitarra sola, tienes mucha responsabilidad de dibujar la armonía. Es el grado más alto de responsabilidad armónica. Es decir, todo depende de ti. Si tú no dibujas la armonía, nadie más lo va a hacer. Entonces, tengo que ser muy preciso con, en los tiempos fuertes del compás, entrar por las notas objetivo, las notas de la triada principalmente, para que se dibujen los acordes. Entonces, si tienes un bajista, tu responsabilidad armónica baja un poco, porque el bajista en el tiempo uno generalmente va a tocar la raíz del acorde. Entonces, tu trabajo es complementar esa raíz, tal vez tocando la tercera, la séptima, u otras notas, no sé, extensiones puede ser también, pero armonizarlas con terceras y séptimas. Y si hay un grupo más grande como bajista, bueno, bajo, piano, batería, etc., pues tienes menos, digamos, tu responsabilidad es mucho menos fuerte, porque hay un sustento armónico detrás de ti que te permite flotar un poquito más y entrar por otras notas, por la trecena, la novena, y ser un poquito más libre, arriba de todo. Entonces, esto no quiere decir que no seamos conscientes de la armonía, o que sea más fácil tocar en grupo, son dificultades distintas, simplemente en todos los ensambles hay una dificultad diferente. Pero pensemos que estoy en guitarra sola, entonces, una nota objetivo real, o que te dibuja la armonía, es aquella que si toca solo esa nota, se siente el cambio de acorde. Por ejemplo, si ustedes hacen la menor, y después re menor, pues, la menor tiene tres notas, ¿no?, que sería la, do, mi, re menor tiene re, fa, la, en sus triadas, respectivas triadas, y en teoría esas son sus notas objetivo. Pero, ¿qué pasa si yo juego durante la menor con la, do, mi, y cuando llega re menor, el momento de cambiar a re menor, entro por la nota la, que es parte de la triada de re menor también? Pues, no se va a sentir el cambio, va a sentirse como que sigo en la menor, si yo hago esto. Escuchan cómo se siente que sigo en la menor, pero qué tal si yo toco re, se sintió el cambio a re menor, si entro por fa, se sintió el cambio a re menor. Ok, entonces, esas notas, que son parte de la triada, son mis principales notas objetivo, y además tengo que pensar en cuáles son las que no tenía el acorde anterior. Si yo quiero hacer un solo donde toco puras blancas o redondas, por ejemplo, que recomiendo hacerlo para entrenar esto, tengo que concentrarme mucho en eso, en tocar notas que el acorde anterior no tenía y que sean parte de sus notas objetivo. Por ejemplo, un, dos, tres, y... Perdón, otra vez, un, dos, tres, y... Ok, se sintieron estos cambios. Después puedo comenzar a añadir más notas, como les decía, hacerlo en negras, en blancas, etc., hasta que llegue a corcheas. Puede ser que haga ahora negras. Y cuando llego a las corcheas, ahora sí va a ser necesario que comience a jugar más con mis ornamentos, ¿no? Entonces voy a tener... Entonces estoy ya incluyendo dobles aproximaciones, bordados, apoyaturas, dobles aproximaciones, etc., etc. Eh... Bien. Bueno, eso sería lo que les diría sobre notas objetivo, etc. Y en conclusión, lo que quiero concluir con todo esto es que melodía y armonía van siempre de la mano. Es decir, no podemos separarlas, no podemos pensar que son completamente independientes. Ciertamente que habrá momentos donde la melodía tenga más peso que la armonía, pero la melodía siempre tiene una carga armónica, así como la armonía siempre tendrá una carga melódica. Siempre que tocan algo con acordes, hay una melodía si ustedes comienzan a mover los acordes, ¿no? Si ustedes hacen do mayor, por ejemplo. Eso es do mayor, pero... Pero en el fondo lo que está pasando es esto, ¿no? Bueno, otra vez. Hay una melodía que está sucediendo ahí. Bueno, ese es un poco el tema que les quería compartir el día de hoy. Pues no sé si quieran que pasemos a la sección de preguntas. ¿Sí, Flavio? Sí. Listo, maestro. Muchas gracias. Es que estaba restringido el micrófono, pero ya lo tuvieron la vida. Muchas gracias. Bueno, hago como un pequeño paréntesis. Este tipo de cosas que vemos son comunes. Y quiero decirles que Jorge es un músico muy, muy, muy exitoso. Entonces, él, para bien o para mal, pues está acostumbrado a este tipo de cosas porque, como saben, él tiene miles y miles y miles de seguidores en sus páginas. Así que, pues para él no es nada nuevo. Y todos sabemos que cuando una persona tiene éxito, pues desafortunadamente, pues siempre hay muchas que no pueden evitar manifestar sus emociones negativas. Así que, pues, te agradezco mucho, Jorge, por lo que nos estás compartiendo. Y en este momento sería, creo que, bueno, abrir el micrófono para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar cosas en específico. Creo que está sumamente interesante. Y todo esto de lo que habló ahora Jorge, pues es algo que yo siempre estoy haciendo énfasis con mis alumnos de guitarra. El hecho de ser conscientes del lenguaje, cómo se creó este lenguaje, cómo ha evolucionado y continúa evolucionando. Así que, bueno, este es el momento para aprovechar las preguntas. Así que creo que lo ideal sería levantar la mano y ya el administrador les irá accediendo, dando acceso para poder hacer su pregunta. Tenemos algunos pocos minutos, así que tratemos de breve. Perdón, maestro, vamos a hacer lo siguiente. Levanten la mano virtualmente y conforme yo los vea en el orden, a mí me va a aparecer el orden en que subieron la mano. Entonces les voy a dar acceso al micrófono. Esperemos que no haya. Desafortunadamente no creo que dé tiempo así como para todos, porque yo creo que sí, más de 20, 30 van a subir la mano. Así que vamos a tener que a lo mejor restringirnos un poquito por el tiempo, que no nos queda mucho. Pero bueno, tratemos de ser breves, por favor. Sí, por favor, sí. Preguntas breves, concretas y para que nos dé tiempo de más preguntas. Vamos con Sergio Ulises. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Es sobre cuál sería el papel de un guitarrista cuando el ensamble está bastante completo. Digamos que hay batería bajo, un pianista y aparte hay como alientos. ¿Cuál sería la función de la guitarra para no estorbarle a nadie? Saludos. Saludos, gracias. Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo creo que todos nos hemos visto en esa situación en la que estamos con un ensamble grande y no sabemos cómo comportarnos, a lo mejor cómo movernos. Pero a lo mejor hay una idea de pronto que tenemos un poco errónea de que si tienes un quinteto o un sexteto o un grupo más grande, todos los músicos van a estar tocando al mismo tiempo, ¿no? Como que todos tocan al mismo tiempo. Pero pues no es así. Hay momentos donde el quinteto se convierte en dueto, en dúo. Hay momentos donde el quinteto se convierte en trío. Hay momentos donde se convierte en cuarteto. Hay momentos donde toca uno solo, un solo músico. Entonces hay diferentes momentos durante la interpretación de una pieza. No todos tienen que estar tocando al mismo tiempo y eso hay que entenderlo. No todo el tiempo vamos a poder hacer acordes y melodías y etcétera, etcétera. Si el pianista está haciendo acordes y está, digamos, llenando el espacio bastante, pues tal vez yo no toque nada y simplemente escuche. Tal vez va a haber un momento donde se abre el espacio y esté el bajista y no haya piano y yo puedo tocar un poco. Obviamente son cosas que a veces se acuerdan antes en el arreglo o en el ensayo o simplemente en la interacción, porque a veces es una improvisación, una jump session. Entonces a veces esas cosas van sucediendo en el momento simplemente y con un poco de experiencia aprendes a leer esos momentos. Pero yo recomiendo que escuches discos de ensambles donde haya guitarra. Por ejemplo, para mí siempre mi referencia es Oscar Peterson, porque Oscar Peterson siempre tuvo guitarra. Tuvo a Herb Ellis, tuvo a Barney Kessel, tuvo a Joe Pass, tuvo a Ulf Akenius, tuvo a mucha gente, muchos guitarristas muy leyendas. Entonces, cuando tú escuchas los discos de Oscar Peterson, por ejemplo, con Joe Pass, y hay videos, muchos videos en YouTube. Joe Pass muchas veces no está tocando, ¿no? Está simplemente escuchando y llega el momento y improvisa o hace acordes. Pero yo creo que es simplemente aprender a leer esos momentos, qué es lo que me toca hacer para sumar al ensamble, ¿no? Vamos con Luis Armando Gutiérrez. Este, bueno, mi pregunta era más que nada, un poco armónica. Es que, pues, ya tenía la escala diatónica y, pues, quería hacer un solo, pero, pues, no pensé como primero en la armonía. O sea, estuve jugando con estas siete notas. Y, bueno, ya después vino el problema, ¿no? Que llegué con la banda y, pues, me decían, ¿qué estás tocando? Y dije, no, pues, es la escala de mi bemol, ¿no? Y ya, este, y esa sería mi pregunta, por decir, en unos fraseos me encuentro no con las notas primordiales de un acorde, ¿no? O sea, a lo mejor me encuentro con primero, tercero y cuarto. Al momento de armonizarlo, podría hacer como lo que dijo, o sea, estas notas que vas agregando, pues, ya lo podría agregar como un sus cuatro o utilizar esta base armónica muy dependiente de lo que hice en mi base melórica. No sé si me dejes a entender. Sí, perdón, Luis, es que no entendí lo de si esto que te refieres es a que estás haciendo un solo o estás haciendo una progresión de acordes, o estás haciendo una composición, o a eso te refieres, o... Sí, es que el caso fue de que, pues, sí hice un solo, ¿no? Pero no precisamente me basé en una base armónica, en una progresión, ¿no? Solo agregaré las notas del acorde y así salió, ¿no? Y el problema fue cuando lo quise armonizar, porque... Ok, yo que ya entendí, ya entendí, perfecto. Sí, bueno, ese es todo un tema, ¿eh? Porque es el dilema de qué se hace primero, la melodía o la armonía, ¿no? Ese es el eterno dilema, yo creo que, de los compositores. Y la verdad es que las dos cosas suceden, ¿no? O sea, en jazz, en la tradición, muchas veces se hizo primero la armonía y después la melodía. Muchas veces. Por ejemplo, hay un concepto que se llama contrafact, ¿no? Que son estas progresiones de acordes que... O estas composiciones, más bien, que utilizan la progresión armónica, la estructura armónica de una pieza que ya existe, una pieza preexistente ya. Y simplemente le cambian la melodía, ¿no? Los contrafacts más famosos son los rhythm changes, ¿no? Que están basados en I Got Rhythm. I Got Rhythm. Óleo, no sé, Anthropology, una gran cantidad de Corontail, muchas, muchas piezas. Estas piezas usan la misma armonía de I Got Rhythm, pero con diferentes melodías, obviamente. Entonces, eso ha sucedido siempre en el jazz. Puedes tener una armonía que ya existe y simplemente crearle una melodía. O componer una armonía, generar una progresión de acordes, y crearle o diseñarle o componerle una melodía que funcione y que encaje con esos acordes. Eso es algo válido. Pero del otro lado también está lo contrario. Puedes tener una melodía de inicio, una melodía que tú creas, o una melodía que ya existe también, puede ser, y generarle una armonía que funcione con esa melodía. O sea, Bramford Marsalis, el saxofonista, decía que si tú, eso era algo que era una frase de él, ¿no? Lo leí en una entrevista. Decía, si tú compones primero la armonía, encierras a la melodía en una jaula. Pero si tú compones primero la melodía y después la armonía, tienes la total libertad de generarle la atmósfera que tú quieras a esa melodía. Entonces, las dos cosas son válidas. Pueden pensar de las dos maneras. Pueden hacer el proceso de composición de las dos formas. Y yo sugiero que lo hagan incluso con melodías que ya existen. Agarren una melodía que conozcan. O sea, pueden hacer, no sé, por ejemplo, esta melodía. Ok, esa melodía nos sugiere ya unos acordes. Porque lo cierto es que las melodías en su forma tradicional sugieren acordes, ¿no? Si yo toco la nota, si la escala es la escala de Do mayor, y en el tiempo uno escucho Do, pues me está sugiriendo el acorde de Do mayor, obviamente. O tal vez La menor donde Do es la tercera, o tal vez Fa mayor donde Do es la quinta, porque eso es lo más directo, ¿no? No es tan evidente y tan obvio o tan directo que yo piense que ese Do es la novena, o la oncena, o la trecena. No es lo primero que se nos ocurre. Se nos ocurre que ese Do es la raíz del acorde. Entonces, por eso esa melodía se armoniza así. Pero puedo jugar a que Do no sea la raíz, que Do sea la tercera. Y cambiarlo a tonalidad menor, por ejemplo, ¿no? Pero también podría jugar más arriba todavía, ¿no? Podría jugar a que Do sea la séptima, que Do sea la oncena, que Do sea la trecena. Y ahí es donde empieza a abrirse más la armonía, ¿no? Puedo pensar en... Entonces, la armonía te genera otra atmósfera, ¿no? Pero sigue siendo la misma melodía. Y al final de cuentas, lo que estoy pensando es... Aquí el punto es de dónde partes, ¿no? Si partes de una melodía que ya existe o de una armonía que ya existe, y a partir de ahí comenzar a trabajar, habrá que revisar tu melodía que ya tienes. Si realmente ya la tienes bien definida, te gusta, y empiezas a probar armonías que funcionen con esa armonía. Sea una armonía diatónica dentro de una tonalidad, puede ser, pero también puede ser armonía no relacionada, acordes no relacionados. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a dar tiempo para una pregunta más para poder ir cerrando, maestro Flavio. Continuamos con Franz Pérez. Sí, maestro Jorge, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, o más que todo, algunos consejos que nos podría dar para los chord changes, cómo trabajar los cambios de acordes, digamos. ¿Cómo usted lo ve, no? Para poder trabajarlo desde lo más básico y progresivamente. ¿Pero te refieres a la habilidad técnica de cambiar entre acordes, o sea, la mano? Sí, más que todo de cómo improvisar a través de esos cambios de acordes. Ah, ok. ¿Cómo improvisar con acordes? Bueno, lo que te diría, o al menos algo que yo hice en algún momento, fue tomar acordes de una tonalidad, por ejemplo. No sé, do mayor otra vez, ¿no? Es la tonalidad más fácil. Y pensar que ese acorde, yo lo puedo armonizar con las mismas notas del acorde, la escala, más bien, perdón, la escala, que en este caso es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Para esto, yo trato de pensar siempre que mi melodía siempre va a estar en las cuerdas uno y dos. Uno y dos, generalmente. Cuerda tres, tal vez, cuando mucho, pero generalmente la melodía va a estar en cuerdas uno y dos. Que también es un poco la tradición de la guitarra. Si ustedes se fijan en las cuerdas de guitarra jazz, el entorchado de las cuerdas va hasta la tercera cuerda, y la primera y la segunda no están entorchadas porque se considera que la melodía sucede más ahí y tiene un color diferente, un timbre diferente. Eso también pasa en las cuerdas de guitarra folk, country, etc. Pero bueno, entonces tomo esa escala, esa escala de do mayor y con las mismas notas del acorde trato de armonizar, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces estoy haciendo una escala que está armonizada, simplemente, y lo hago en todos los acordes. Después hago Re menor, aquí está Re menor. Ok, tengo Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re ahora. Entonces puedo hacer... Perdón. O puede ser este, etc. Entonces, simplemente cuando tocas, estás de alguna manera pensando esa escala, moviéndote hacia arriba, hacia abajo, como tú lo quieras hacer y luego empiezas a hacer melodías simples. No tiene que ser muchas notas. Puede ser que empieces con algo básico. Puede ser que empieces haciendo... 5 landas de la salida de losанеos musicales... Ese a un animal en los hermles lugar... Puede ser mayor poder Freund cont Manuel mismo. Puede ser respcando algo... Hay duro escord a est巴o. No tiene ning ghzare y pares debates 못as. Con esto un asforza de tres días... la canción de quien plano Basicallyสunft. Só nulla focala Office no se hanger ة a hacer Puede ser que empieces a hacer esos caminitos de escala y las vas armonizando, vas practicando esos enlaces. Pero siempre empezar muy lento. Si hay una figura que no dominas, pues quedarte ahí un tiempo hasta que la domines. Es decir, hacer ejercicios para dominar esa digitación que no te sale. Pasarla por todos lados. Yo recuerdo que había figuras que no dominaba y me ponía a hacer cosas como esta. Como a tratar de hacerlo en todos lados, soltar la mano y volverlo a poner una y otra vez hasta que mi mano se acostumbraba a la figura. Entonces, bueno, creo que eso te podría servir. Pues muchas gracias, Jorge. De verdad, sumamente interesante lo que nos compartes y pues bueno, sería muy padre si ahorita nos compartes como tu contacto para quienes quieran buscarte, solicitarte a lo mejor clases. Es algo que tienes sumamente ya desarrollado en tus páginas y demás. Y por último, pues le voy a ceder la palabra al doctor Alonso para hacer el ser más. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Flavio. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, José Luis. Sacaste adelante aquí el barco, el barco tecnológico. Voy a compartir pantalla para mostrar la constancia que le estábamos entregando al maestro Jorge. Le pido al maestro José Luis que nos haga favor de leerla, por favor. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y la Dirección de Cultura, Arte y Humanidades otorgan la presente constancia a Jorge Cárdenas Villegas por la impartición de la clase magistral de guitarra en el marco del segundo Festival Internacional del Campus San Juan del Río de la Facultad de Bellas Artes. Transmitido el 21 de marzo y firma el doctor Eduardo Núñez como el secretario de Extensión y Cultura y el doctor Alonso Hernández, director de Cultura, Arte y Humanidades. Enhorabuena, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy contento de poder compartir acá con todos ustedes y agradecerle la invitación de nuevo a Flavio, a Alonso Hernández, a la Facultad de Bellas Artes de Querétaro. Muchas gracias. Me siento muy honrado por que me hayan abierto este espacio y la invitación. Y nada, pues los contactos, estoy en todos lados, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Jorge Cárdenas Guitar, Jorge Cárdenas Villegas en YouTube, creo que estoy. Pero ahí me encuentran seguramente. Mi página es jorgecárdenasguitar.com. Ahí encontrarán también muchas cosas de cosas que vamos subiendo, etc. Entonces, pues, me dará mucho gusto seguir en contacto con todos.